¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Karen y sean súper bienvenidos una vez más a un nuevo video en este canal. El verano finalmente acabó y en Lima ya está empezando a hacer un frío atroz. Y como ya les he comentado por Instagram, que si es que no me siguen en Instagram, me puedes seguir, por aquí te voy a dejar, por algún lado de la pantalla te voy a dejar mi usuario para que me sigas. Yo soy demasiado friolenta y sufro mucho con el frío. Y es por eso de que yo ya saqué todas mis chompas y todas mis casacas para estar bien calientita en este frío. Y así se me ocurrió poder hacer un video mostrándoles tres ideas distintas de tres outfits para tres ocasiones diferentes. Así que sin más que decir, vamos a empezar. El primer outfit está diseñado para esos días en los que queremos priorizar nuestra comodidad. Elegí un outfit total black con un polo negro manga larga y unas leggings gruesas supra abrigadoras. Para darle un toque de color y diversión, lo combina con una gorrita rosa muy tierna y divertida. Y para no pasar frío, me puse una casaca de jeans. Esta la puedes encontrar en las tiendas Polec a 60 soles. Algo que me encanta del otoño es la combinación de este tipo de faldas y panties negras. Usé una falda negra y la combiné con esta chompita amarilla que compré hace unas semanas en las tiendas París a 80 soles. Me encanta el tejido y el detalle de las mangas abiertas. Este outfit lo puedes usar para una salida al cine, a comer o con amigas. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Finalmente, la última opción es para un evento un poco más formal. Me puse un vestido manga larga con cafarena que me compró mi mamá hace tiempo. Y lo combiné con este saco rojo que me tiene enamorada. Es de la marca Lannis y también lo puedes encontrar en París por 130 soles. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que lo hayan disfrutado tanto como a mí me gustó hacerlo. No se olviden que si les gustó el video les pueden dar like y se pueden suscribir. Y que siempre, siempre, siempre te dejo abajo en la cajita de información todas mis redes sociales para que me puedas seguir y me puedas conocer un poquito mejor. Nos estamos viendo en el video de la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!